Hace tiempo, mucho tiempo que el señor Oscar Puente ha perdido, pues, aparte de la vergüenza, ha perdido los papeles. Sí, sí, los papeles directamente. Resulta que ahora dice que uno de los últimos incidentes acontecidos a finales de agosto de 2024, en la estación de Chamartín, con retrasos, miles de pasajeros ahí aglomerados en el vestíbulo, tirados por el suelo, sin saber cuándo va a salir su tren de alta velocidad. Bueno, Resulta dice que eso es mentira, que esas son imágenes de otro momento. ¿De ese momento cuál? ¿De los retrasos que ha habido en junio? ¿En julio? ¿A principios de agosto? Pues que vamos, si da igual, o sea, vamos a ver. Problemas en Chamartín, raro es la semana, que no ha habido dos o tres problemas. Así que deje usted de tanta red social, de tanto Twitter y gestione usted. Acérquese al despacho y vaya usted menos al campo de golf y vaya usted más a su despacho. Porque creo que tenía que tener reuniones, y reuniones al más alto nivel. ¿Y qué calles en cabezas? ¿Qué ruedas en cabezas? A lo mejor incluso la primera es la suya, porque no se puede ser más torpe y más imperaz, pero es que encima ahora llamar a los viejeros y a los usuarios del servicio de alta velocidad y cercanías mentirosos ya es lo que le faltaba para, vamos, para redondear la jugada. Insisto, vaya usted hasta el despacho, señor Puente, y deje usted de tanta red social.